Este año vinimos con uno de los lanzamientos de los productos de que lo presentamos la semana pasada, así que venimos con más ganas todavía para la expo, está muy lindo este año. Es un producto novedoso, muy novedoso, es un consorcio de dos microorganismos y ya lo venimos probando hace un par de años para este año lanzarlo y que sea un boom en el mercado, por suerte. En general resultados muy buenos porque se probó en lugares donde ya la agricultura no se estaba pudiendo llevar a cabo por los desgastes de suelo, por lo que sea y generó rendimientos 50% superiores al testigo, por ejemplo, hay distintos ensayos pero es muy alentador los resultados, ahora hay que hacer la parte más difícil y que es venderlo. ¿Los productores están haciendo consultas? Sí, 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 ya desde el lanzamiento están todos preguntando y queriendo usarlo ya.